Mr. W Te vi con él y mírate pa'l lado Se ve que todavía me has pensado Que chimba, mami, yo no te he olvidado Aunque reconozco que yo fui el del FAO Aunque borraste mi número Sé que lo tienes en tu memoria Sé que si el talón va a ser tu bebé Mirando mi historia Aunque tú y yo somos ex Eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, no olvido estar dándote que te estuve triple Eh, eh, pa' bajar pa' tu casa filote a metértelo A veces cuesta más perdón es que pedir perdón Necesitas coger pa' que tú me dedique una canción Más afuera, no ni sé cómo te dese, cabrón Y aquí yo sigo escribiéndote un poema inclusivo En una carta que tiene tu nombre al lado del mío Te llené la casa de flores y un vecino Hoy contigo así vas a llorar de muerto ¿Por qué no me amas, baby? Yo te extraño Me muero de las ganas verte y comerte tu recuerdo me hace daño Chingando en el carro en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que todos esos pedateados no se olvidan solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos sex Eh, eh, no tengo problema de comerte otra vez Eh, 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 eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Eh, 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 no olvido estar dándote que te estuve triple Cuando tú quieras me llamas, yo te voy a buscar Para bellaquear, yo extraño demasiado ese cuerpo criminal No me niegues, sé conmigo la pasabas brutal Lo de nosotros es inmortal y te imagino desnuda Te veo con él y no me saludas, pero sé que tú quieres que te sacudas Se te note la mirada, la duda, te quedas muda Tú me deseas, hijo, no que te hagas la ruda Baby, yo te extraño Bueno, de la cara es verte y comerte, tu recuerdo me hace daño Chingándose en el carro, en la piscina, en la cama y también en el baño Yo sé que esos pedateos no se olviden solo por un simple engaño No me trates como extraño Aunque tú y yo somos ex, eh No tengo problema de comerte otra vez, eh Ya tenemos confianza, tú me llamas, bebé Bendito hasta la noche que te estuve triplex Déjala hasta la muerte, baby Baby, bebé, yo no quiero pelear contigo Déjala hasta la muerte, baby Yo me conformo con una sola noche Mami, tú sabes el sistema Mira this music Lo legendario Lo de, lo de, lo de Maradima, voy a sing Maradima, voy a sing Directamente desde la base Unstoppable участoria compartida Lo del de, lo de, lo de Especial